Ve, todo esto, 12 dólares, en ingredientes, mano de obra, 300 dólares. Champions, el día de hoy vamos a preparar uno de los platos más icónicos que tiene el Ecuador y que debería ser conocido a nivel mundial por su tradición, la colada morada. Día de Muertos, Día de los Difuntos, una fecha muy conocida a nivel mundial. Sí, todos sabemos de Halloween en Estados Unidos, Día de Muertos en México, gracias a Coco. Pero en Ecuador pasa algo totalmente distinto, algo que si lo llega a conocer todo el mundo, uff. Seguro le hacen una película de Disney. Y es que aquí en Ecuador, la tradición data que cada persona tiene que ir al cementerio a consumir un brebaje que representa la sangre con una comida que representa el cuerpo. Eso es lo mágico. Y un poquito macabro, si se ponen a pensar, sí, es una tradición que empezó hace más de 5.000 años que haciendo cuentas ni siquiera nacía Cristo y nosotros ya teníamos esa tradición. Déjame, Jesúsito, no quiero hablar en vano. Y obviamente esto yo no digo para asustarles, sino es como para compartir nuestra cultura. Tradicionalmente, sí o sí, debemos comer colada morada con guaguas de pan. Para esto necesitamos... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? ¡No, no, no! Yo sé que paso viajando, yo sé que no ha aparecido en mucho tiempo, pero bueno, M aquí, M aquí, preparando las tradiciones de mi ecuador del alma. Este champ, no sabe nada, no sabe nada. Hay mucha gente que cree que hacer colada morada es muy difícil, pero no. Poquito largo, sí, pero fácil. A ver, a ver, a ver, mi champ, basta de juegos. Para hacer la deliciosa y tradicional colada morada, necesitamos dos ollas muy, muy grandes. ¿Y por qué tan grandes? Pues aquí en Ecuador es obligación compartir la colada morada amargado. Una panela, una libra de frutillas silvestres. No, mentira, solamente de frutillas. Una piña, un babaco. No sé cómo se llamará esto en sus países. Una librita de mora o blueberries, si te me portas un poquito gringo. Mortiño. Esto definitivamente no sé si hay en sus países. Naranjillita. Un atado de hierbas. Esto no te vas a complicar, si vienes a Ecuador le pides a la vez y el atado para la colada morada. Y te lo da. Y, 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 y especias. Que es la pimienta dulce, clavos de olor, canela, anés destrellado y una cosa rara que se llama ishpingo. ¿Tienes cabeza de ishpingo, Teo? ¡Cállame! En una olla vamos a poner aproximadamente 4 litros de agua. Mientras que hierve el agua, pues podemos cortar en cuadritos la piña y el babaco. Porque la cáscara la vamos a utilizar para la mezcla que vamos a hacer después. Una vez hervido mi champ, la panela. Tenga la panela al agua hervida. La ramita de finas hierbas. Unos 3 anises estrellados. Unas 3 ramitas de canela. Unas 5 pimientas dulces. Unas 3 clavos de olor. Y el ishpingo. Cara de ishpingo tienes. ¡Háblame! Ishpingo. El ishpingo. Pues las cáscaras de la piña venga también a la infusión. Esto lo hacemos como para que haya una buena infusión de agüita de vieja. Una vez que esté listo mi champ, au, 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 au. En la otra bucha ponemos a hervir 3 litros de agua. Una vez caliente el agua, se le echa la piña. El babaco. Y las frutillas o fresas, pero picaridas. Hay mucha gente que en este paso le agrega azúcar. Pero como aquí en Ecuador la fruta es más dulce que tu ex. Entonces, o sea, ya de por sí el juguito va a salir dulcecito. Y ahora sí, podemos hacer los jugos. ¡Suscríbete al canal! Limpia tu área, mi champa. Agregamos la mezcla de la hierba, de la agüita de vieja. Una vez que tengamos nuestro mejorje de jugos aquí, de mortiño, de mora y de naranjilla. Sí, hay que mezclarlos los tres. Para que venga después nuestro mayor ingrediente. La harina morada. 300 gramos de esto, ¿eh? Hay gente que le pone maicena. Sí, pero tradicionalmente se utilizaba con maíz. En 5 mil años no había maicena. Según yo. Amigo, aquí hacemos con lo que hay. El recipiente tiene que ser azul de ley o sí puede ser de otro color. Claro, claro, pues, mi hijo, o sea, de repente, si tienes morado, mejor. Para que combine con todos los jugos, juguitos. Y ahora sí, llega el paso más glorioso. Una vez que está en la mezcla, hay que sernirle así. Y por qué sernimos. Y esto es lo que queremos evitar. Y ahora sí. Mijo, generalmente es un poquito más grande, pero esta está... Esta es la que se consiguió. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que no te me quejes. O sea, mientras que yo me esfuerzo en hacer aquí, vea esa belleza. ¡Uy, papá! Y ahora sí. Si tú ves en una casa una paleta de madera morada, seguramente ahí está buena la colada. Que se mezcle todo, que se haga un poco más espesito, para hacerle a la colada coladita. Antes de que ya esté listo, déjame brindarte un turito de champán. Que es la esencia del ecuador. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En todos los locales de Quito y también en Cuenca. ¡Ahora sí, mi champ! Esto es lo más tradicional que ustedes van a conseguir en Ecuador en estas épocas. La colada morada y las guaguas de pan. Como les dije, esto es lo que le representa a la sangre y esto es lo que le representa al cuerpo. Las guaguas de pan. Son pancitos rellenos o de guayaba, o de mora, o de manjar, o de chocolate. Hay muchas variedades ahora, gracias a la innovación. Pero si ustedes se quieren portar muy tradicionales, pues pueden conseguir estas. Que en Panadería La Unión las pueden conseguir de todos esos sabores. Y como ven, tienen forma de cuerpo, tienen su cara, tienen su vestimenta, tienen su relleno. ¡Ay, papá! Esto es de manjar, mi champ. Lo lindo es como que tú puedes elegir cualquiera, pero a mí me encanta la sorpresa de lo que no sabes que vas a conseguir. Con cuchara de palo. Mi champ, mi champ. No es por nada, no es porque yo lo hice, pero las cosas ecuatorianas a mí me salen bien. Cuando hago algo extranjero, más o menos, no más. Pero, hijo de... Esto es lo más rico. Esto se toma de mañana, tarde, noche. Es increíble, es impresionante. Si ustedes tranquilamente pueden venir a Ecuador y disfrutar de esta tradición en Día de los Difuntos, en Día de Muertos, créanme que ninguno de ustedes se va a arrepentir. Oye, amigo, me salió belleza. Pero bueno, no se olviden de compartir este video si quieren que alguien conozca su tradición. Les mando un beso, un abrazo. Y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.